También nosotros por el sector del campo, porque decía que están obstaculizándole el camino a los campesinos, quiero que sepa, señor Presidente, que no son otra gente que están ahí, son los campesinos que también están exigiendo justicia, porque han sido reprimidos, porque hemos estado reclamando justicia desde muchos escenarios, y no hemos sido escuchados los campesinos, y hoy nos hemos unido a respaldar a los jóvenes también. No son otras personas que están en esos tranques, son los campesinos, y que es muy cierto que se está convirtiendo en un caos, pero ustedes son los responsables, porque nunca han querido escuchar al pueblo, y hoy el pueblo está en las calles, hoy el pueblo les manda a decir que ya no lo quieren en el poder, hoy el pueblo les manda a decir que basta ya de seguir vapuleando al pueblo. Ustedes son los responsables de tanta muerte, si nosotros tenemos videos, tenemos fotografías de los muertos, salen con un balazo, nosotros no tenemos armas, nosotros somos un pueblo civil, un pueblo que estamos en las calles reclamando justicia, y nunca hemos sido escuchados. Los campesinos están en las calles también, la ciudadanía está en las calles también, así es que el pueblo de Nicaragua te exige que te vayas. Nosotros solo somos la voz de ese pueblo que nos ha mandado acá, porque sí queremos la paz, no queremos más muertos, no queremos más sangre, y ustedes son los responsables de tantos muertos que han habido. Así es que, señor Presidente, es el momento que mande a retirar todos los paramilitares que se reconcentren en sus lugares que les competen, y que respeten la constitución política, y todas las leyes habidas por haber que defienden los derechos de las personas. Muchas gracias. Gracias.